Conmigo quieren huele, ellas quieren huele, ellas quieren meter Yo sé que tú me quieres y tú no me dices na-na-na Baby yo sé que quieres que fumemos un poquito de marihuana Conmigo te llena ya bien rico y lo hacemos debajo de mi cama Debajo, debajo, debajo de mi sauna Baby yo sé que conmigo te llena ya y a tu novio lo velamos en el funeral Perdemos la vida en el intento, las palabras se le lleva el viento Conmigo quieren huele, estas amigas quieren meter, ellas quieren joder, tú no lo llamándote Conmigo quieren huele, ellas quieren meter, terminamos en el motel, con el wiki pa' coser Uh, 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 na-na-na Uh, 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 na-na-na Que es lo que quieres, eh, que yo te da Yo sé que tú me quieres y tú no me dices na-na-na Baby yo sé que quieres que fumemos un poquito de marihuana Conmigo te llena ya bien rico y lo hacemos debajo de mi cama Debajo, debajo, debajo de mi sauna Dile a tu novio que tú no tapas, dile a tu novio que tú tapas, man Perdemos la vida en el intento, las palabras se le lleva el viento Conmigo quieren huele, estas amigas quieren meter, ellas quieren joder, tú no lo llamándote Uh, 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 na-na-na Conmigo quieren huele, ellas quieren meter, terminamos en el motel, con el wiki pa' coser Uh, 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 na-na-na Dile a tu novio que tú no tapas, dile a tu novio que tú tapas, man Perdemos la vida en el intento, las palabras se le lleva el viento, wow, wow Conmigo, te voy a quitar, oh, lo que me dicen, 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 oh Gracias por ver el video.